Hola chicos, hoy voy a estar resolviendo el ejercicio 6 a 3, encontrar la configuración electrónica del elemento y decir cuál es el periodo del grupo de dicho elemento. Bien, fíjense que vamos a ir usando la regla de diagonales, como siempre, para armar la configuración electrónica. Les recuerdo que el periodo son las filas en la tabla periódica y grupos en las columnas. Y aquí tenemos el número 35, o sea que vamos a usar bastante de estas diagonales. Yo voy a empezar a escribir, para que recuerden cómo se hace, y al final se los voy a hacer pensar y les voy a dar el resultado. Bien, entonces arrancamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, etc. hasta 4p5. Entonces, recuerden, el periodo es el número más grande que aparece de todos estos coeficientes. No tiene por qué ser el último, acá es la casualidad que es el 4. Entonces el periodo es el 4, y el grupo, recuerden que para algo estaba dividida la tabla periódica en subniveles. El subnivel S, el subnivel D, el subnivel P. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, tenemos que terminar en P5. Entonces el grupo es el de la columna P5. Entonces, si se fijan en el ejercicio anterior, P5 anda por acá. Son los halógenos, ¿ok? Buenísimo. Bien, el grupo de los halógenos es el grupo 7, o también conocido como 17, ¿no? 7A o 17, dependiendo como ustedes llamen, ¿sí? Pueden llamarlo el 13, o el 3A, el 14, o el 4A, el 15, ¿sí? Hasta el 17. Así que bueno, el elemento que estamos buscando entonces, ahí no lo llegan a ver porque la tabla es muy chiquita, pero es el flúor, ¿ok? Entonces, el elemento que hallamos es el flúor. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo para seguir resolviendo los ejercicios. ¡Gracias!